Que se levante aquí, que la pida de la banda, ya está, la puerta negra, a ver, a ver un aplauso por el que se está animando para abrir la pista, a ver, que pase a la pista, que pase a la pista, que pase a la pista, a la mancha. Y hasta cerrar tu pezcambio, y revanchar la puerta negra. Y hasta cerrar tu pezcambio, y revanchar la puerta negra. Y hasta cerrar tu pezcambio, y revanchar la puerta negra. Para poder a mí determe. Pero la puerta no está culpable. Que tú por dentro esté llorando. Poner en pie, señor, me quiero, la puerta negra, salí sobrando. Que eres por allá tu padre, mi padre. Que eres por allá tu pezcambio, y revanchar la puerta. Que eres por allá tu pezcambio, y revanchar la puerta. Pero la puerta no está culpable. Pero la puerta no está culpable. Que eres por allá tu pezcambio, y revanchar la puerta. Que eres por allá tu pezcambio. Que eres por allá tu pezcambio. Que eres por allá tu pezcambio. Acerca aquí unas palabras. Ya se ninguno de tus hermanos, ya se ninguno de los otros. Ahora le comparen, póngale bien. Dicen cuántos somos de familia, para que se empiecen a animar. Para que empiece el otro a abrir la pista otra vez. ¿Qué quieres?